Detrás de la palabra campo hay capacidad de trabajo, esfuerzo y progreso. En 1991 incorporamos más de 2.600 poblaciones rurales y suman casi 13.000 las que tienen servicios telefónicos. Estamos duplicando esfuerzos para mejorar y ampliar nuestros servicios de comunicación. Por esto, cada vez que usted piense en el campo, recuerde que detrás de la línea estamos trabajando. Gracias.